Hoy veremos la vida y obra del artista catalán Hermenegildo Anglada Camarasa. Nace en Barcelona el 11 de septiembre, sí, el Día Nacional de Cataluña, el 11 de septiembre del año 1871. Creció con una vocación artística, pero tenía a su alrededor una gran incomprensión familiar, principalmente de parte de su madre. Sin embargo, eso no impidió que estudiaran la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Podemos definir estos primeros años como su primera etapa catalana, que llega hasta el año 1894. Ese año se genera un punto de inflexión en su vida. Hermenegildo se traslada a París y sitúa su estudio allí. Se dedica a pintar la vida nocturna y completa su formación en 1897 en las academias de Colarossi y Julien. Se rodea de los pintores del grupo Navi, como Maurice Dennis, Edouard Willard y Pierre Bonnard. Sus obras tienen influencias de Toulouse-Lautrec, de Edgar Degas, el simbolista Gustave Moreau y el expresionista Edouard Munch. Sí, el del grito. Anglada aprende de cada uno de ellos y así es como surge su arte. Esas obras parisinas muestran figuras sinuosas, ondulantes, iluminadas bajo la luz artificial, el símbolo de la modernidad. Un ejemplo de esta época es su obra La Droga, que el artista pinta con pinceladas difuminadas, sin contornos bien definidos. En 1904 tenemos otro punto de quiebre. Anglada Camarasa viaja a Valencia. Descubre allí las costumbres regionales y comienza a pintar escenas valencianas con referencias folclóricas, donde muestran bailes, danzas y gitanas. En sus obras hay rasgos del orientalismo y el decorativismo. El color es fundamental en sus pinturas. Tiene mayor interés en capturar el color y el cromatismo de la indumentaria que en mostrarnos la línea. Hasta 1914 pintará retratos femeninos, en donde podemos ver todas estas características. En obras como Granadina, el retrato de Sonia de Clameri, o Chula de ojos verdes, vemos la riqueza en las telas, el contraste de colores y cómo pinta todos los trajes con un tratamiento casi preciosista del color. Es por esto que puede relacionarse con los retratos femeninos de Gustave Klimt, por la importancia que ambos le daban al ornamental, a los detalles que enriquecían las pinturas. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, sus obras toman un nuevo giro radical. Anglada Camaraza se traslada a Mallorca y allí se dedica a pintar paisajes, a los cuales ve como inmensos decorados. Al igual que sus retratos, los pinta con colores saturados y contrastes muy marcados. Durante la década de 1920 y 1930 exponen ciudades como Washington, Nueva York, Pittsburgh, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y muchas, muchas más. Reciben cargos para pintar nuevos retratos y adquiere un verdadero reconocimiento internacional. Pero, además de los paisajes y los retratos, un nuevo tema aparecerán sus pinturas, los temas submarinos, verdaderas sinfonías de color. Pasan los años y todo marchaba bien hasta que se desencadena la guerra civil española en el año 1936. Imposibilitado de regresar a Mallorca, se refugia nada menos que en el monasterio de Santa María de Montserrat y durante los años que dure la guerra, pintará los paisajes de su entorno. En el año 1939, el artista se escapa a Francia, en lo que sería su etapa de exilio. Además de los paisajes de su entorno, pinta imponentes composiciones florales y bodegones, todo teñido de un gran colorido. Años después, finalmente, entre 1947 y 1948, Hermenegildo Anglada Camaraza logra regresar a Mallorca. Es así como pasa sus últimos años en el puerto de Puyenza, donde fallece el 7 de julio de 1959 a los 87 años de edad. Cabe destacar la relación particular que tuvo con la Argentina. En su escuela-taller de París, hubo varios artistas argentinos que él tuvo como alumnos, quienes se encargaron de difundir su obra. Artistas tales como Tito Cittadini, Gregorio López Naguil y Rodolfo Franco, entre otros. Un detalle no menor es que en la Exposición Internacional de Arte del Centenario Argentino de 1910, Anglada Camaraza envió varias obras suyas y tuvo tal éxito que recibió la gran medalla de honor. Actualmente, nueve obras suyas forman parte del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires.